El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Irresponsables cortaron palmeras que adornaban áreas verdes. En la cuadra 6 del Girón Alonso de Alvarado en Tarapoto, vendedores ambulantes aseguraron que encontraron las plantas cortadas. Mostraron su indignación ante un grupo de pobladores que poco o nada les interesa a la ciudad. Casa por casa, brigadas del sector salud vacunan a pobladores de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo contra la COVID-19. Dosis de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca son para la primera dosis y la segunda con Sinopharm. Pobladores de la parte alta de la banda de Chilcayo se movilizaron esta mañana para exigir al gobierno regional gestione desarrollo de proyecto de agua y desagüe. Dijeron sentirse olvidados y sienten la desidia de los gobernantes que se han dormido en la búsqueda de presupuesto para el proyecto de saneamiento. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás. Gracias.